Hola amigo en este vídeo te mostraré cómo eliminar la porno en internet, primero debes lavar tu penis y luego puedes limpiar la canasta. Si lo hizo, arrastre el ícono del dick de internet a la papelera. Felicidades, no tienes internet ahora sin eb. Si te ayudó, suscribe y dale like me gusta, dick. Gutenag.